Mi nombre es Carmen Díaz, trabajo con Producciones Complicidad. Actualmente estamos aquí en el Lobo Estepario, llevando esta feria, la primera feria del Buen Vivir. El Buen Vivir relacionado a economías alternativas, artesanía, producción con respecto a la naturaleza. Es una productora que trabaja actividades sociales y socioculturales. Y la idea es esta, es seguir compartiendo actividades en el Lobo Estepario relacionadas con el Buen Vivir. Aquí estamos en la feria del Buen Vivir, en el Lobo Estepario. Economía colaborativa, productos orgánicos hechos a mano. Y les voy a enseñar un poquitito cómo está la feria del Buen Vivir. Por aquí tenemos varios productos, nos visita gente de todo el país. Actualmente estamos trabajando mesas de trueque, estamos trabajando con economías alternativas y solidarias. Y espacios alternativos de ferias relacionados con el Buen Vivir. Con productos, artesanías y productores locales. Con productos que respeten la naturaleza. Y bueno, estamos por aquí en el Lobo Estepario, que nos está este lugar tan hermoso para hacer esta primera feria del Buen Vivir en San José. La idea nuestra como red en la zona sur es seguir trabajando este tipo de mesas y este tipo de actividades y ferias en diferentes espacios de la zona sur y de Costa Rica. Y aquí como no se le cobra un espacio, lo que estamos haciendo es que dona un producto y participa. Y aquí se hace una rifa para tener un fondo común. Entonces se rifa esta canasta de hoy a mil colones y la persona que se lo gane se va a ganar todo esto. Y es un producto de cada uno de los... Ay, qué bueno, qué bien. Nos pueden contactar también por las redes sociales como Producciones Complicidad, Buen Vivir Costa Rica. Y vamos a seguir haciendo actividades de estas, no solo en la zona sur, sino en San José y en diferentes partes del país. Con charlas, mesas de trueque, intercambio de semillas. También relacionado mucho con las economías alternativas. Y trabajos socioculturales que se están realizando desde la seguridad. Los vamos a esperar continuamente aquí por el Lobo Estepario con diferentes ferias. Y bueno, les invitamos a todas y a todos a compartir este Buen Vivir, este respeto ante la naturaleza, a consumir sano, a consumir artesanal, a consumir local, orgánico. Y bueno, invitados y invitadas todos a seguir este movimiento del Buen Vivir aquí en Costa Rica. Gracias. Gracias. Gracias.